Los equipos de softball más competitivos de New York se enfrentan entre sí, donde sólo uno ganará la octava Copa Interliga Zibaumid. No te lo puedes perder el domingo 3 de julio a partir de las 5 de la tarde en una transmisión en vivo en Real High Definition. Final de la octava Copa Interliga Zibaumid. Otro palo más del canal de los grandes eventos latinos en los Estados Unidos. Canal América, canal 10-14 de Optimum. ¡La televisión dominicana! Es que estamos bateando duro para el mundo.